Ante todo gracias por darle al play. Mi nombre es Kedume y quería grabar este vídeo para enseñar un juego que me ha parecido curioso. El juego se llama Titan Souls y es un minijuego gratuito que podéis descargar o jugar directamente desde la web o descargarlo para Windows en el enlace que habré puesto en la descripción. Es un juego que participó en la Ludundare número 28 celebrada en diciembre de 2013. No ganó la Ludundare y en ese contexto es un juego que se hizo en 72 horas para el concurso y que está hecho alrededor del concepto del concurso que en el Ludundare 28 era sólo tienes una o sólo puedes conseguir una. En este juego concreto eso hace referencia al número de flechas que tienes. Sólo tienes una flecha y sólo tienes una flecha que poder disparar. Entonces para poder volver a disparar o bien vas a por la flecha. Puedes ir. Hay un movimiento básico para poder escapar de los enemigos que es la voltereta. O vas andando hacia por ella. O si le clicas otra vez otra vez a la tecla X concretamente de disparo haces que la flecha vaya hacia ti. El contexto también te hace referencia a la parte de la dinámica del juego. El juego es un juego en el que para acabarlo tienes que matar a cuatro titanes y sólo los matas sólo es necesario matarlos dándoles un solo golpe. El problema es que hay que saber dónde hay que darle ese golpe. En cuanto a la estética pues supongo que a muchos les recordará un poco a Zelda, Legend of Zelda por la vista desde arriba y tal. También recuerda un poco a por los gráficos a aquel juego que había para iPad que luego sacaron para PC el Sword and Sorcery. También puede recordar un poquito esos gráficos. Otras referencias interesantes es lo de matar a cuatro jefes finales. También a más de uno les recordará Shadow de Colossus en el que teníamos que matar a jefes titanes que era una especie de jefes finales. Bueno, es un juego que ya os digo que está físicamente, visualmente es muy chulo. Las físicas tampoco están mal. No tiene muchas. Chocar el choque contra la pared de la flecha. Suelta un polvillo cuando da la voltereta. Bueno, gráficamente es chulo. Y bueno, aquí se nota más la estética que comentaba, ¿no? A su juego en Sorcery. Este sería uno de los cuatro titanes. Vamos a ver cómo se nos da. Yo soy bastante malo. Intentaré vencerle y si no puedo pues acabaremos el gameplay. El titán es una especie de gol de piedra y para matarle tenemos que darle en el corazón. Lo que pasa es que se tapa con una mano. Vamos a empezar la... Se tapa con una mano y la dinámica es que se van lanzando piedras y va cambiando de mano. Va cambiando de mano cada tres piedras. Vamos a intentar a ver si... Lo complicado también es que la flecha se la tenemos que lanzar con el arco al máximo. Y no es sencillo cargarlo al máximo. No es sencillo cargarlo al máximo porque no nos deja el monstruo. Ahí. Habríamos matado al primero de los golems. Titanes, perdón. Y bueno, podemos intentar matar al siguiente, aunque ya les digo que no prometo nada porque soy bastante malillo. Este, el que vamos ahora, no tengo ni idea de cómo matarle. Aquí se ve más la estética que comentaba del Sword and Sorcery. Aquí lo único... El malo es una especie de cerebro que empieza a saltarnos encima a partir del que le disparamos la primera vez. En los saltos se cae la llama que hay aquí arriba, se cae al suelo y parece que tengamos que hacer algo con ella. Pero bueno, no sé exactamente si... No, no sé. Bueno, vamos a empezar a ver. Ya está, ya me ha matado la primera. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí el gameplay. Espero que os haya gustado. Este Titan Souls, con este simpaticísimo personaje, con su mochilita y sus ojitos y su arco rojo. Espero que os haya gustado. Tenéis el enlace en la descripción para echarle una partidilla si queréis. Y hasta el próximo vídeo.